Se rompió la mala racha para el bueno arena salvacete básquet. Venció este pasado sábado a Juaristi para así asegurar la tercera plaza de cara al playoff de Arcenso. Tras las derrotas ante Ponferrada y Zamora, este pasado fin de semana se volvió a ver la mejor cara del cuadro de David Varela. Arrancó de manera imparable Luigi Debao con 10 puntos en poco más de dos minutos y medio de choque. Costó frenarlo y el primer episodio terminó cayendo del lado de los vascos con un parcial de 20-24. Los albaceteños estuvieron muy sólidos a lo largo de todo el choque, aún así costó escaparse en el marcador. El segundo cuarto lo dominaron los locales, cabe destacar a Diego Deblas y Martín Fernández. Los dos terminaron en su casillero con 21 puntazos, bordando un partido exquisito a todos los niveles. El choque llegó al descanso con la tónica habitual, muy igualado y se marchaban a vestuarios con un resultado de 40-37. Juaristi tiró de sus armas para aferrarse al partido en la segunda mitad. José Montero se echó el equipo a las espaldas para buscarle las cosquillas a los manchegos. También Magnai y Maiza empujaron a Juaristi para mantenerlo con vida en el pabellón del parque con canastas de mucho valor. El último cuarto empezaba con una renta de 7 puntos favorable a los verdes, pero Varela supo hacerlo bien, dando los tiempos necesarios a cada ataque y estando acertados de cara a canasta. Destacar que volvió Bambafol a la pista después de tres partidos sin jugar, deleitando a los presentes con jugadas marca de la casa, colgándose del aro en alguna ocasión. También jugó el canterano Edu Quijada, que anotó una canasta y encendió al Betusto. En definitiva, victoria del Albacete Basket 93-84 a falta de una jornada de liga regular, que será el próximo sábado a las 8 de la tarde. Un partido en el que los de David Varela se medirán al ya descendido Huelva Comercio Viridis. Habrá que estar muy pendientes de lo que ocurra en el otro grupo para conocer quién termina en séptima posición y se acabarán enfrentando a los capitalinos en la primera ronda del playoff. Gracias.